Si eres de esos que colecciona libros que nunca lee y en realidad tu casa se ve así, en lugar de así, no coleccionas, acumulas, y eso tiene un significado interno. En el video del día de hoy, te digo qué significa. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados primero de ustedes y después de todo lo demás. Chicos, les recuerdo que mi misión por más de 8 años en este canal es ayudarles a convertirse en la mejor versión de ustedes y por eso tocamos este tipo de temas. Porque a veces nos enfocamos mucho en nuestra superación personal y no volteamos a ver nuestro ambiente, nuestro espacio, que es también un reflejo de nosotros mismos. Piensa en toda la comida que te has comido este mes y ahora imagina que tu estómago no la desechara. Eso pasa cuando sigues acumulando cosas en tu casa. Te estás llenando de... Y es que el significado de acumular, entre otras cosas, viene de un pensamiento de carencia. Es que esto tal vez algún día lo necesito y si ese día llega, tal vez no tenga yo los medios para conseguirlo. Por eso guardas y guardas y guardas. Si este es tu caso, te urge trabajar en la relación con tu dinero. ¿Por qué? Porque crees que no va a ser suficiente en el futuro. Porque crees que no es para ti. No lo has hecho tu amigo. Velo como tu socio. Así, inconscientemente lo vas a sentir contigo para siempre, hasta el día en que te mueras. Porque acuérdate que incluso tu ataúd se va a pagar con dinero. Entonces, invítalo a tu vida. Es necesario que profundices en por qué tienes esta historia mal contada acerca de tu dinero. Tal vez en la infancia, las personas que te educaron, te dijeron que no había suficiente, que era muy difícil. Pero es solo eso. Historias mal contadas. Te vas a dar cuenta que simplemente con cambiar esa historia acerca de tu dinero, primero aquí, va a ser mucho más fácil que lo tengas acá. ¿Por qué? Porque estarás programando tu cerebro para poder identificar las oportunidades y tomar los hábitos necesarios para producir ese dinero y asegurarte entonces de que siempre tendrás más que suficiente. Ya tenemos claro que una de las razones por las que acumulas es porque piensas en carencia. Bueno, ahora te invito a comenzar a depurar. No, no lo necesitas. No por si algún día, así de fácil, si en seis meses no lo has utilizado, se va. Se va. Ah, no lo necesitas. Y más si estamos hablando de objetos que llevan ahí empolvándose meses. Y haz grupos. El grupo de lo que se va a tirar a la basura, de lo que se va a donar, de lo que puedes vender. Incluso le puedes sacar algo de dinerito a todas tus cosas que están ahí estancadas. Pero comienza a depurar. Vas a ver como no nada más la energía de tu casa se va a sentir mejor, tú te vas a sentir más ligero. Si alguna parte de tu casa se ve así, eres acumulador, te estás llenando de mierda, y no te has dado cuenta que lo haces porque acumular te da confianza. Hay que averiguar qué vacío estás tratando de llenar con estos objetos. Porque por más que tengas, créeme, nunca se va a llenar porque no es por ahí. Es un vacío emocional que debe de ser tratado en terapia. El terapeuta es el que te va a ayudar con sus dinámicas, los ejercicios que te deje, a ir llenando ese vacío. Tal vez vaya por el lado de algún padre ausente. Entonces, te llenas de cosas como para tener esta barrera, ¿no? Que sientes que te protege, que te cuida, que te da confianza, que no te vean. Y si sigues así, van a sacarte primero todas estas cosas y objetos de tu casa antes de que tú sanes tu corazón. Claro que el dinero ayuda, pero no es la meta para la felicidad. Es un medio. Ese es el error que mucha gente comete. Cree que el dinero es la meta y no entienden que es el proceso de lo que puedes crear con él. Entonces, se confunden y empiezan a comprar y comprar y comprar cosas que ni necesitan ni les gustan. Nada más por tener para llenar algún vacío. Pero nada más estás perdiendo dinero y mucho tiempo porque por ahí no se cura. Solo tú conoces en ese momento ese dolor que te ha estado haciendo acumular. Tal vez es reciente, tal vez lleva muchos años. Como sea, hoy es el mejor día para comenzar a tratarlo. Acumular objetos, sean los que sean, no te va a dar la felicidad. Acumular memorias, acumular recuerdos, experiencias, amistades, eso sí te va a llenar el alma. Pero los objetos, no. Así que empieza a deshacerte de ellos. Mucho ojo. Si tienes muchas tazas, muchos vasos, mucho maquillaje, muchas bolsas y crees que lo que necesitas son cajas y cajas para organizarte, no tienes un problema de organización. Tienes un problema de acumulación. Porque si te pasa esto, yo sé que me entiendes. Crees que una caja mágica te va a solucionar todos tus problemas de acumulación. Pero ¿qué crees? La llenas y ya necesitas otras tres, ¿verdad? Lo que realmente necesitas es tirar y deshacerte de las cosas. Piénsalo bien, más del 90% de tu tiempo no necesitas esas cosas, ni te acuerdas que las tienes. No las quieres en tu vida. Síguete preguntando por qué las estás comprando, qué vacíos quieres llenar. Si sientes esa dopamina efímera, cada que compras algo nuevo de lo que ya tienes, bolsas, tazas, termos, definitivamente tienes una adicción a la dopamina y lo que quieres es algo inmediato. Lo pago en este momento. Sientes muy padre y luego ahí sigue en su caja. Ya ni te acuerdas que lo tenías o lo ves y ya te da igual. Entonces, no es el objeto lo que te da felicidad. Es ese rush de tengo algo nuevo. Si sigues así, te vas a quedar en la ruina. Esa es la manera más tonta de tener esta dopamina. Busca formas más estables y a largo plazo de sentir esta satisfacción. ¿Cómo? Trabajando en ti, en tus metas. ¡Ay, suena muy aburrido, Pau! La vida no es diversión todo el tiempo. Hay que trabajar en uno mismo. Claro, te vas a dar tus recompensas, pero ya no tienen que ser cosas materiales que estés acumulando. Van a ser cosas mucho más significativas en tu vida que solo tú lo sabes. Algo con tus hijos, con tu pareja, contigo mismo, con tus padres, tu misión de vida. Eso no tiene nada que ver con acumular. Tiene que ver con la experiencia de la vida. No con comprar y pagar y acumular un montón de cosas. Eso no sirve. Así que el reto es que en los próximos tres meses no compres una sola cosa de las que sueles acumular. Y por cada vez que evites comprarla, pienses en generar una experiencia de vida para ti. En el ámbito que sea, pero que sea una experiencia que te genere esta satisfacción, esta dopamina por ti. Por ser una experiencia, no un objeto. Cuando empiezas. Definitivamente, otra de las razones por las cuales acumulas es porque no sabes qué hacer con lo que tienes. Te da pena. Hijo, es que esto está casi nuevo, pero no tiene ningún valor comercial. ¿Qué voy a hacer? No pasa nada. Sácalo de tu casa. No estás dejando fluir la energía como debería. Y por eso se te estancan los proyectos, se te estancan las relaciones, o peor aún, truenan y va mal. Porque tu misma casa, que es un reflejo tuyo, no deja que las cosas fluyan. Todo está estancado. Te aseguro que si eres uno de estos acumuladores, hay algún rincón de tu casa que lleva meses empolvándose. Si le estás haciendo así, urge que tomes acción. Porque te lo mereces. Que fluya la energía en tu vida. Este tema ya lo he tocado para los acumuladores, pero es que me lo dio mi abuelita. Es que tiene valor sentimental. Pero es que entonces llenas cinco cajas con cosas de valor sentimental. Entonces, quédate solo con las cinco o tres más significativas para ti. Y todo lo demás, les tomas una foto y se va. Porque no puedes estar cargando con todo ese equipaje en la vida. Realmente lo que necesitas es abrirte a la abundancia para que lleguen más cosas. Para que lleguen nuevas experiencias que te causaron justamente todos estos lindos recuerdos. Pero no lo acumules nada más porque esta flor seca algún día me la dio el novio que tenía yo en la secundaria. Ay, no por Dios. Te lo juro que mucha gente guarda ese tipo de cosas. Así que es real. Si tienes cosas que realmente... No, a ver, lo de un novio de la secundaria va ahí. Esto era un anillo de mi abuelita. Pues eso sí. Pero cosas ya sin sentido. Les tomas tu fotito y se acabó. No te estoy diciendo que la casa de todo el mundo tiene que ser inmaculada y perfecta y ordenada porque no es real. Lo que sí te estoy diciendo es que entre más acumules, menos vas a dejar fluir la energía y vas a tener mucho mayor estrés visual. Por ende, no te vas a poder relajar igual en tu cuarto, en tu cocina, en la oficina, donde sea que estés, que haya desorden. Así que primero, deja de acumular para que después procedas a ordenar. Y hablando de ordenar, ya tiene muchos años que les hice este video del método con Mari y este de acá de Fly Lady. Así que estos dos videos les van a servir mucho para mantener su casa lo más ordenada posible. Les recuerdo que subo videos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana hora México. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno. Ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto.